Hola, saludos desde Almería, desde el Centro Andaluz de la Fotografía, un centro de arte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Os vamos a presentar un programa muy divertido, yo creo, porque la propuesta del CAF para este verano en Almería es colorida, es vitalista, es deportiva, en fin. La propuesta está centrada en tres exposiciones, que es lo que nosotros vamos a presentar, hasta el 9 o 16 de septiembre, quizás, si nos alargamos un poco con alguna de ellas. Mirad, estoy rodeado de postales, más de 800 postales protagonizan una exposición súper colorista, una exposición muy simpática, una exposición sonora, con vídeo, con textos, con reversos de postales escritas a mano, cuando mandábamos una postal a los parientes diciéndoles hemos llegado, estamos muy bien, mirad qué sitio más fantástico, y escribíamos a mano. La postal es un dispositivo fantástico, no es solo esa trivialidad del souvenir de recuerdo en el que solemos catalogarla. Dos comisarios estupendos, Carmelo Vega y Cristina Rivas, han producido para nosotros, para el CAF, con la producción propia nuestra, una exposición muy potente, que esperamos itinerar pronto, centrada en la enorme riqueza y potencialidad de la postal. El turismo y la fotografía viajaron juntos desde el inicio, además muy ligados en el tiempo, nacieron a mediados del siglo XIX, muy vinculados prácticamente en el tiempo, y la postal, que es la culminación del desarrollo turístico español en el boom de los 60, fue un factor decisivo para la construcción del imaginario turístico de este país o del imaginario de este país, como sostiene Carmelo Vega. De esta exposición, que protagoniza la planta alta del CAF, nos vamos a bajar abajo, a ver un trabajo también formidable de Susana Girón, una fotógrafa andaluza, que tiene un trabajo vibrante, energético, ilusionante, también, en fin, muy rico, sobre cómo los deportistas seniors siguen haciendo deporte, siguen haciendo competiciones a edad ya muy avanzada. En una elección de vida, en una elección de retos vitales que se mantienen con muchísima ilusión, vamos a ver una expo que fue premio DKV de fotografía con causa, la tenemos abajo, en la sala de abajo, y es una exposición entrañable, en fin, muy rica de valores, como nos va a describir la propia Susana en una conversación con ella. Y, por último, en la sala pequeña, en la sala Jorge Ruega, todo un clásico de la fotografía de este país, las historias de playa, que Juan Manuel Díaz Burgos fotografió en Rota, en Cádiz, un trabajo fantástico entre surreal, delirante, costumbrista a veces, cómo era la vida en una playa de este país a finales de los años 80, cómo se entremezclaban las generaciones en esa ola común compartida, los juegos de playa, los personajes variopintos... Un trabajo que es un clásico, como digo, de la fotografía española documental, y que Juan Manuel Díaz Burgos nos ha cedido también al Centro Andaluz de la Fotografía generosamente para que nosotros podamos itinerarla en los festivales y en salas de exposiciones de fotografía en España. Estos tres contenidos tienen, además, un último toque que estamos muy orgullosos de presentaros porque vamos a hablar de otro clásico de la fotografía de este país, que fue Jorge Ruega, un iconoclasta, un genio rebelde, todo un factor de renovación de la fotografía española de los 70, y vamos a hablar de una imagen que ha centrado también una pequeña exposición basada en una imagen. Sabéis esta idea de la imagen única que protagoniza toda una exposición, que es su célebre Pepín, un fotomontaje radical, divertido, chocante, en la España de 1975. Vamos a bajar al archivo del centro para verlo. Os invito a que nos sigáis durante un rato, hablando de fotografía, desde el Centro Andaluz de la Fotografía, en Almería, Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acabando el segundo semestre del año con exposiciones hasta septiembre. El primer trimestre del año fue el mejor trimestre de toda la historia del CAF en cuanto a público, y el segundo lo ha vuelto a ser, a ver en qué acaba el tercero. Exposiciones divertidas para el verano, exposiciones para pasarlo bien, exposiciones para ver buena fotografía. Cristina, Carmelo, muchas gracias por el esfuerzo de la exposición. Bueno, está muy currada, espectacular, muy linda, muy bonita. A ver, postal. La gente suele identificar la palabra tarjeta postal con souvenir, con boom turístico. Yo no sé si eso es una simplificación, una trivialización, una banalidad del poder real, de la postralidad, de significado o lo significado que pueden tener las postales. Aquí vemos muchos bandos de esto. Sí, por supuesto, va mucho más allá de lo que comentas. Quizá es un poco la primera impresión que tenemos todos de la tarjeta postal, incluso por relacionarla con el verano, con lo típico, con los monumentos de siempre, con lo que hay que ver. Y sí que realmente eso es uno de los significados, pero como el título de la exposición indica, discursos postales son muchos y hay varios. Es un plural realmente muy variado y es lo que tratamos de explicar en esta exposición. Estos significados, que pueden ser más, es ampliable, pero de momento hemos destacado diez. Uno es el introductorio, pero hay otros significados, otros temas importantísimos que la postal nos explica, como por ejemplo el color, la importancia del color. Nosotros nos centramos en la postal española del momento desarrollista del país, que es un momento donde la postal es una postal muy característica y donde el color tiene mucha importancia. Los paisajes se venden a todo color, en una tarjeta postal aproximadamente de diez por quince centímetros plastificada y a todo color. El color vende y la postal se vende, por supuesto, con color. Después hemos destacado otros aspectos, como podrían ser el paisaje enmarcado, la propia postal enmarca. Y además, como veréis y descubriréis en la exposición, hay postales que incluso añaden marcos. Y hay muchos más temas, la escenificación, veréis que os irá descubriendo varios discursos que la postal lleva intrínseca. Carmelo, la experiencia del viaje, que era condensada en la postal. Mandábamos postales para decir, he hecho el viaje, estoy aquí, he llegado, saludos. Pero era un ejercicio también de memoria, de proclamación de haber llegado, de condensación en una imagen. Todo estaba condensado ahí. Es fantástico la postal, el poder condensatorio que tiene. Era también una forma de que la gente construye la imagen, la idea del paisaje para mucha gente. Construye incluso una cultura visual. Hay mucha gente que toma fotografías, que toma las fotografías como las postales que ha visto. Sí. Bueno, retomando un poco con la pregunta anterior, yo creo que la exposición es linda y bonita, utilizando la terminología que usabas tú, porque las imágenes son lindas y bonitas, porque están pensadas para ser lindas y bonitas. Están pensadas para ser vendidas, pero están pensadas también para describir una determinada situación. O sea, no solamente la geografía, no solamente el territorio, no solamente la sociedad, etc., sino que están pensadas para eso. Porque son realmente construcciones, que era un poco… y ahora ya retomo la pregunta. Claro, estas postales de este periodo son postales que tienen una base fotográfica, es decir, se basan en la fotografía. Prácticamente la mayoría de las imágenes que están aquí son fotografías, pero no son fotografías, son postales. Es decir, hay un proceso de construcción, de transformación, podríamos decir, de cambio de la imagen fotográfica a una postal, a una tarjeta postal, a una postal turística en este caso. Y en ese proceso de construcción, efectivamente, entra en juego ese factor del color, la saturación de los colores es fundamental en estos momentos. Y, bueno, realmente eran invenciones. O sea, quiere decir que realmente se pintaba de color la propia realidad para hacer precisamente mucho más llamativo esas imágenes. Una de las misiones variadas de la postal es irradiar deseo. Sí, sí, llamar la atención. Exacto, sí, sí. Y luego, por otro lado, o sea, quiere decir, es también, digamos, ese proceso de construcción de la imagen o de una imagen estereotipada de los lugares y transformada a través de ese tipo de intervenciones. Claro, también está en función de otra parte fundamental asociada a las tarjetas postales, que es la de servir, digamos, en un contexto de un proceso de comunicación. Efectivamente, ¿no? Eso quiere decir, son imágenes pensadas para ser enviadas, ¿no? Enviadas a los familiares, a los amigos, etcétera, ¿no? A mí me cuenta cuando escribíamos en el reverso a las postales, esta cosa un poco impudorosa, ¿no? De que confiábamos nuestro mensaje al cartero, a todo el mundo, como estaba a la vista, ¿no? Hombre, es un mensaje público, ¿no? O sea... Salieron viñetas que criticaban esa poca intimidad. Pocca intimidad. Pero está bien, ahora vivimos en un mundo de extinidades, ¿no? O sea, el sintonista perfectamente con los tiempos. Cuando hablabas de construcción, el último libro que acabas de publicar, Joan, de Don Fontcuberta, alude precisamente a cómo cambia el paisaje real en una tarjeta, porque los volúmenes se alteran, las perspectivas se alteran, son monumentos que no estaban en el mismo espacio, de repente aparecen. Claro. Sí, sí. Hombre, hay una parte interesantísima, ¿no? Y aquí se ve en la exposición, ¿no? La parte, lo que significa de montaje, ¿no? O sea, fotomontaje, realmente, ¿no? Es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, pues si necesitamos condensar, ¿no? Porque eso también yo creo que es un factor importante, ¿no? En cada una de estas imágenes. Es decir, condensar todo lo interesante de un lugar, ¿no? Que esté todo reunido en una sola imagen, ¿no? En una sola vista, en un solo punto de vista, podríamos decir. Una visión panorámica, ¿no? Que condense todo lo que es un lugar. Bueno, pues muchas veces, efectivamente, lo que se hacía era un fotomontaje, ¿no? Es decir, incorporamos ese elemento que no está, lo incorporamos en la imagen. Y luego también otra cosa que es interesante, porque tiene que ver, digamos, con ese proceso de comunicación que hacíamos antes, de esa relación entre imagen, ¿no? Y el texto, ¿no? Incluso podríamos decir, y nosotros lo defendemos, ¿no? La literatura, ¿no? La literatura postalera, postalera, exacto, ¿no? Que también es un tipo de literatura que tiene mucho que ver casi con el telegrama, ¿no? O sea, quiere decir, son mensajes muy cortos, muy precisos, muy eficaces, ¿no? Pero nos interesa mucho, ¿no? Y de hecho también lo incorporamos en la exposición, no solo cuando se escribe, ¿no? En el anverso de la postal, sino cuando se escribe también en el reverso. Entonces, es cuando el que escribe incorpora, digamos, su huella a través de señales, de cruces, ¿no? De pequeños mensajes, también en la parte de la imagen, ¿no? No solamente en la parte que está reservada al texto, sino también en la imagen, ¿no? Y es una especie como de doble intervención, ¿no? También de doble presencia, podríamos decir, ¿no? Del turista, ¿no? Del visitante, etcétera, que envía ese mensaje, ¿no? Había, el postal tenía un ingrediente además maravilloso de que pertenecía a algún familiar. Estaba en la caja de membrillo, ¿no? De recuerdos familiares, ¿no? Había pocas imágenes, teníamos pocas imágenes de los familiares y tal, y en medio aparecía siempre alguna posta de alguien que había viajado a algún sitio exótico, cosa que hace 50 años era rarísima, hace 60 años era rarísima. También tenía ese ingrediente, ¿no? De pertenencia a la construcción del propio relato familiar. Bueno, Alejandro Dumas, creo que era Alejandro Dumas, decía que lo exótico, que Oriente, él hablaba de Oriente, en el siglo XIX, empezaba en las afueras de París, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en España lo exótico pues probablemente era, pues no sé, la costa, ¿no? El Mediterráneo, ¿no? Para una persona que vivía en los jóvenes, ¿no? En Madrid o en el centro de Castilla o, por ejemplo, Canarias, ¿no? O Baleares, ¿no? O sea, eso era algo. Y claro, estas imágenes redundan mucho, ¿no? También esa idea del exotismo, ¿no? De lugares ideales, ¿no? De lugares ideales donde parece que hay un sol permanente, donde el clima siempre es perfecto, donde el cielo siempre es más azul, la vegetación más verde, ¿no? O sea, quiere decir, ahí volvemos otra vez. Claro, pero también esto se perfecciona, entre comillas, y creo que en este periodo justamente se mezcla ese exotismo, incluso llegando al atraso, a veces, ¿no? Porque también es un punto de atracción, mezclado con la modernidad y donde el turista, el visitante, puede encontrarlo todo, puede tener la comodidad de la modernidad, que también es una carta de presentación del país, y a la vez ese exotismo, y ese lo de siempre, ¿no? lo que siempre ha habido en España. Entonces, esa mezcla es muy interesante porque realmente se logran pastiches muy únicos, únicos del lenguaje de la tarjeta postal. Bueno, decía, cuando Carmen hablaba de los sol, de los sol, de las imágenes previsolares, luminosas, los azules radiantes de las postales, era muy frecuente, ¿no? Yo he ido al sitio, me ha llovido todo el rato, me ha sido un desastre, pero la postal es maravillosa, la postal es muy maravillosa. Oye, a ver, efectivamente la postal es determinante en la construcción del imaginario turístico español. Sí, del imaginario turístico, yo diría que del imaginario español. ¿Del imaginario español? Español, español, ¿no? Efectivamente. Y en ese sentido, hemos incorporado una parte que a nosotros nos pareció fundamental, una parte dentro de la exposición, que nosotros denominamos nuevos monumentos. Monumentos. Que es esta parte, es la parte donde culmina la exposición. Entonces, es decir, bueno, el gran monumento, por decirlo de alguna forma, o relacionándolo con lo que vamos a decir ahora, siempre fue, en España siempre fue la naturaleza, se fue también el gran activo, la naturaleza, por supuesto, también la historia, el arte, todos los grandes monumentos de la historia. Pero en esta época se empieza a definir, digamos, ese, casi podríamos decir, no nuevo concepto, de los nuevos monumentos, y esos nuevos monumentos de repente abren ahí un repertorio temático que incluso vistos desde nuestro... ¿Cuál es? Sí, sí, que vistos desde nuestra perspectiva hoy en día, nos parecen, nos siguen pareciendo sorprendentes, ¿no? Autopistas, gasolineras, centrales, nucleares, térmicas, refinerías, hospitales, hospitales psiquiátricos... Periferias, conjuntos de vivienda de periferia. Las zonas residenciales de las ciudades, etcétera, y esto nos puede parecer sorprendente incluso hoy en día, pero claro, realmente era, lo que hay es, digamos, un proceso de conversión del mundo en postal, o sea, que si todo se transforma en una postal, todo es susceptible de ser transformado dentro de ese mundo de fantasía, ¿no? Incluso esos lugares, esos no lugares, podríamos decir. Pero son los nuevos monumentos de la modernidad. Sí, sí, y esa es la modernidad, ¿no? Entonces, ahí se contrasta, digamos, muchas veces esa visión que a veces nos parece un poco obsoleta, ¿no? De España, ¿no? De esa España de los 60, etcétera, tal, el contacto con el turismo, con ese deseo también de una especie de construcción, ¿no? De una España, de una España moderna, ¿no? O sea, quiere decir, y todas esas imágenes, de alguna forma, están ilustrando ese proceso, Está muy bien, señor, porque la simplificación de que esto es un souvenir, cuidado con la palabra souvenir, ¿no? Sí, sí. Va cargada de muchas más cosas, ¿no? Aparte de que la palabra souvenir es la culminación de un proceso muy complejo. Bueno, y eso, perdona, o sea, eso todavía, ¿no? Por lo menos a mí me ocurre, ¿no? O sea, que alguien pueda mandar, por ejemplo, a un familiar o a un amigo una postal de una refinería, ¿no? No tiene como para felicitarle por su cumpleaños. No, la onomástica, ¿no? Es algo muy típico. Pero sí, lo que queríamos realmente es remarcar esta nueva edad de oro de la tarjeta postal, que no es la que siempre se ha considerado, ¿no? Esta edad de oro que siempre había sido, ¿no? Más inicios del siglo XX y que era la postal digna de ser coleccionada, creemos que este periodo es otra edad de oro llena de valores y precisamente son estos nuevos monumentos los que, ¿no? Los que crean esta gran novedad que queremos, que hemos analizado y que, bueno, llevamos muchos años. Era inevitable, entiendo que para mucha gente era inevitable donde el aspecto un poco de melancólico de remembranza, ¿no? De aquel mundo de cartulina, del mundo de papel cuando escribíamos a Romano, ¿no? Frente al imperio de las pantallas digitales, de todo lo líquido, etcétera, ¿no? De todo lo que está ahí, no está. La postal era física, la postal se tocaba, ¿no? Bueno, sigue siendo física. Sigue siendo, sigue siendo, Y viajaba físicamente, además, ¿no? El viaje era físico, ¿no? Era algo... Bueno, es verdad, ahora viaja menos, ahora ya no... Ya se escribe... O sea, se siguen editando postales y eso es lo importante. Se siguen editando postales porque se siguen vendiendo postales. Es verdad que ya no las utilizamos como las usábamos antes, O sea, que es decir, en ese sentido es verdad que viajan menos, ¿no? Pero es verdad que se siguen comprando porque, de cierta forma, hay como una especie de deseo, ¿no? De guardar, ¿no? De conservar, ¿no? Esa impresión, esa experiencia, ¿no? En un lugar. Y estas postales, bueno, estas no. Quiero decir, las postales contemporáneas, podríamos decir, bueno, pues siguen un poco remitiendo, ¿no? Digamos, esa idea del souvenir, ¿no? Del recuerdo, de llevarte algo, ¿no? O sea, en ese sentido, claro, es verdad que las postales son producto, ¿no? De la industria turística, pero siempre han sido consideradas, ¿no? Como subproductos, ¿no? De esa industria. son baratas, ¿no? Son muy fáciles de transportar, son muy fáciles de comprar, etcétera. Tienen incluso, ¿no? Ese valor de, 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 incluso, tú decías ahora, ¿no? Es verdad que me gustó eso, De que son imágenes dignas, ¿no? Pero claro, es que realmente no hay postales indignas, ¿no? O sea, al contrario, O sea, hay postales, hay postales, ¿no? No irían enmarcadas si fueran indignas. exacto. Aquí se han enmarcado individualmente para darles ese valor también. Ese valor, claro. De pieza valiosa. Por último, en la Expo vemos más de 800 postales, ¿no? Pero también vemos otras cosas, ¿no? Vemos libros, vemos otro tipo de souvenirs, de los que la postal es protagonista, pero en otros formatos, ¿no? Vemos obra de creador contemporáneo nueva y vemos también una vindicación o una conexión con los grandes fotógrafos de la historia que han valorado la postal y han trabajado para la postal y esto es la historia de la fotografía que quizá no esté suficientemente remarcada, ¿no? Bueno, hombre, te voy a dejar que hables tú de John Han y de Eva. Bueno, luego continúas. Que yo sé que te apasiona. Sí, realmente, por ejemplo, en la exposición, en el apartado del color, que es un apartado muy protagonista en la exposición, visualmente es muy evidente, hemos remarcado a un par de fotógrafos sobre todos, aparte de Martin Parr, que sería más conocido mundialmente, y estuvo en esta sala. Hay una frase suya, pero él reivindica el color y lo considera además propio de la postal, pero hemos remarcado a un fotógrafo que es John Hine, un fotógrafo que pertenece al mundo británico, un gran defensor europeo del color, pero además editor de postales. Y hemos mostrado un par de libros que veréis que son muy valiosos, donde podemos ver lo que decía Carmelo, como de la fotografía pasamos a la postal, cuál es el proceso para que una fotografía sea realmente una postal y pueda vender ese lugar a través, sobre todo, del color o la escenificación. Y John Hine es uno de los importantes. Por otro lado, Pérez Siquier, por supuesto. Que también estuvo en esta sala. Y que además estuvieron juntos exponiendo, gracias al comisariado de Martin Parr, en Nueva York, porque él los defendió como los grandes pioneros del color en Europa. Y estos dos, aparte de Martin Parr, por supuesto, también por su relación con el color, con el turismo y con las escenificaciones. Bueno, es una expo muy variada, es una expo sonora, hay vídeos, hay sonidos, hay músicas, hay obra de creación contemporánea, en fin, gracias a los dos por el esfuerzo. La cosa ha quedado maravillosa, he estado muy agradecido de tenerla con nosotros. Y esperemos que pueda itinerar y que pueda viajar, pues como las postales hicieron siempre. Exacto. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos que la exposición viaje, efectivamente, como postales que son. Como van a os mandaremos una posta. Muy bien. Venga. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Hola, Juan María. ¿Qué tal? Un placer verte de nuevo. A ver, Susana, estamos viendo las imágenes de tu trabajo y son energizantes, vitalistas, estupendas, envidiables, gente mayor que mantiene el esfuerzo, la ilusión por un reto, la ilusión por un esfuerzo. Bueno, a ver, ¿qué te llevó a ti a este trabajo? ¿Cómo llegaste tú a eso? Partiendo de la base de que tú estudiaste educación física y tu vida ha sido siempre el deporte, claro. Bueno, sí, es cierto que yo estudié educación física, pero sin embargo, desde que empecé a trabajar en fotografía documental, jamás había trabajado en fotografía documental. Nunca había tratado el tema del deporte, paradójicamente, no siendo algo que me gusta tanto también en lo personal. Y bueno, un día leyendo una noticia de prensa en un periódico, pues reparé en lo necesario que era contar esta historia, porque al final sí es deporte, pero tenía muchos ingredientes que a mí me interesaban, porque era a través de la excusa del deporte hablar de temas que son muy vigentes en nuestro mundo actualmente. En la tercera edad es el cómo, bueno, o los mayores, digamos, los adultos mayores, cómo envejecemos, cómo vamos transitando nuevas etapas de la vida y cómo los adultos mayores, de alguna forma, se quedan a veces como en un rincón abandonado y que pareciendo un poco que su función social y su misión ya han dicho todo lo que tenían que decir y se les olvida un poco, ¿no? Entonces me parecía que tratarlos desde aquí era como darle la vuelta a esa tortilla, era convertirlos en héroes, para mí es lo que son, y como darles un rol importante en nuestra sociedad, ¿no? Y todo esto pues era con el tipo de conductor que era el deporte, de presión de parecido, que también tenía otros ingredientes que a mí, en mi trabajo, es muy de intrapresa también, que es el optimismo, fotografía desde la esperanza, desde lo positivo, desde la empatía también, ¿no? Entonces creo que he tenido un montón de circunstancias y de elementos que me hicieron que la historia dijera, hay que, esto hay que contarlo, hay que decirlo. Oye, has dicho héroes y lo has dicho bien. También, claro, para ser un trabajo fotográfico en torno al deporte, pues la gente podría pensar quizá que vamos a ver mucha épica deportiva, ¿no? La hazaña deportiva, ¿no? Esta cosa del hito deportivo, ¿no? Bueno, y ahí hay momentos estelares, ¿no? De deporte. Pero al mismo tiempo no. O sea, al mismo tiempo yo creo que la épica de este trabajo es la emoción, la emoción interna, ¿no? Que late en todas las imágenes, ¿no? Porque hay imágenes de mucha abnegación, de mucha complicidad, de mucha empatía entre ellos, además, ¿no? No es tanto épica deportiva como otra cosa, ¿no? Estás completamente en lo cierto, vamos. Yo por lo menos, María, esa era mi intención, ¿no? De hecho, yo al principio quizá lo que más llama la atención siempre cuando te metes a, cuando vas de nueva, ¿no? A las competiciones de atletas máster y ves a personas de 80, 100 años saltando, corriendo y lautando mucho, es inevitable irte a esa épica, ¿no? Porque llama un montón la atención, porque es súper fotogérico, porque es emocionante. Pero a la vez, si te vas solamente a eso y te quedas en esa parte del trabajo más épica, digamos, de alguna manera, pierde la emoción que era lo que a mí me interesaba. Entonces, poco a poco, lo que empecé a ser un trabajo bastante épico, la verdad, como la suerte que tienes cuando abrotas un proyecto con muchos años de tiempo para pensarlo, me fui desvistiendo de esa épica, le fui quitando toda esa paracernalia de saltar mucho, correr mucho, para quedarnos en las cosas más sencillas, ¿no? En los aspectos más básicos que es justo la emoción. Que al final es como llevarlo al origen de todo, qué es lo que mueve a esta gente a querer saltar, a querer correr, ¿no? Pues es la soledad, el sentirse solo, el sentirse acompañado por atletas de montones de países, las ganas de ganar, la emoción de competir. Eso era lo que yo quería contar. Todo eso que está detrás de las competiciones más que las competiciones. Oye, cuando hablabas de quitar cosas, quitar elementos, también los quita gráficamente, claro. Porque este trabajo, bueno, este trabajo supone, yo creo, un giro en tu trayectoria, también, ¿no? No sé dónde situarías tú ese giro, pero aquí estamos ya en un documentalismo mucho más subjetivo, más de autor, más de fragmento, más, ¿cómo decirlo? Más atmosférico, más incompleto, en el sentido de que el espectador también, en algunas imágenes, ¿no? También tiene que entrar a completar lo que ve, ¿no? Háblanos de esto. Claro, hay que quitar cosas, hay que dejar las fotos abiertas. Esto es un proceso que yo ya empiezo a mirar así o a querer mirar así en dos mil, no sé, siete con noventa varas, quizás sea el proyecto que a mí me abre esta nueva forma de contar. El trabajo sobre la transhumancia, sí. Exactamente. Y a partir de ahí me di cuenta de que hay que dejar las fotos más abiertas, como plantear preguntas que pueden tener múltiples respuestas, pero todas son válidas, pero no están evidentemente plasmaras en las fotos. O sea, no es alguien que, como yo siempre digo, no es Obama bajando la escalera de un avión y ha visto Obama en la escalera y ya tiene la pregunta y la respuesta. Hay que dejar esa foto como, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, bueno, parece que está cansado, pero está de espaldas, pero no le veo la cara, pero el lenguaje está muy forzado. Y al final todo eso te lleva a poder conectar mucho más con la emoción, pues es lo que yo entiendo. Incluso en fotos no plenamente correctas, ¿no? Claro, es que yo creo que esa imperfección enfatiza todavía mucho más ese mensaje que yo quiero dotar de inestable, de poco evidente, de más evocador, que más, ¿cómo lo explicaría? Más que describir, es como invitar a que el espectador descubra, que navegue por la imagen y empiece a hacerse preguntas, porque no tiene todas esas respuestas de qué es, qué, quién, dónde, cómo está pasando, que es un poco lo que siempre nos dicen en fotoperiodismo, muéstrame claramente quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y aquí es, yo te doy una pincelada, llega tú, pon de tu parte, navega por la imagen, tómate el tiempo de navegar. Oye, hay algunas constantes en este trabajo también que enlazan con otros trabajos anteriores tuyos, ¿no? El reto personal, también la aventura que contenía la transhumancia tiene algo que ver también con la aventura, de otra manera, ¿no? De estos deportistas, el reto personal de la bailadora María Moreno, sí, yo creo que hay como hilos ahí, no sé si más ocultos o más evidentes, pero que recorren tu trabajo y que haces como una línea un poco común, siendo trabajos cada uno diferentes, ¿no? Efectivamente. O sea, hay trabajos que se pueden quedar más lejos, pero siempre hay puntos que conectan entre todos los trabajos y los socios escritos muy bien. También está ese punto de unión para añadir a lo que tú has dicho, lo cotidiano, por ejemplo, el elemento de cosas muy cercanas, ¿no? Y no tenemos que irnos a cosas muy exóticas para descubrir historias que nos muevan o nos conmuevan. Ese elemento también estaría, esa naturalidad con la que fluye la vida. Y todo eso está, esos son puntos que tocan de trabajo y también esa, lo que te decía antes, esa esperanza, ese positivismo, ¿no? Ese, aparte del reto, es también la cosa de, también todos esos trabajos tienen una parte de, como de moraleja, ¿no? De enseñanza, de legado, que es una palabra que a mí me encanta, de que a todos nos mueva algo que nos haga un poquito mejores, ¿no? Que nos haga reflexionar un poquito y podamos trasladar incluso a nuestra vida. Hay algo que me emociona mucho, Susana, que es la, por una parte, la exaltación del esfuerzo, ¿vale? Y al mismo tiempo también la constatación de la decadencia de los cuerpos, ¿no? La flacidez, la flacidez, no sé cómo se dice, las arrugas, las arrugas, ¿no? Este envoltorio caduco del cuerpo, que es ley de vida, ¿no? Y que está presente en las imágenes, pero resulta que está presente de una forma bella, conmovedora, hermosa, ¿no? Sí, de hecho, yo cuando me planteaba, yo siempre que trabajo a cualquier nivel, siempre lo que me primero que me planteo es como un guión emocional, ¿no? Y a mí me llegaba esta emoción como contradictoria, la emoción de esa épica y de esa belleza del competir, del deporte, pero al lado de esa lucha contra el tiempo que es inexorable y que no podemos perder, que al final te lleva a esa gente de, digámoslo así, de crepitud, el querer y no poder, ¿no? Esa de aludar que tú quieres ir pa' un lado, pero la vida te lleva pa' donde tienes que llevarte y llegas hasta donde puedes, ¿no? Entonces, siempre, en muchas de esas imágenes, esa dicotomía, esa contradicción aparente está muy presente porque me parecía que era necesario. No podemos tampoco idealizar esto y pensar que todo es mágico, porque no, aquí hay un viaje hacia el final de nuestra vida que es inevitable y también está en las imágenes, efectivamente. Hay otro nexo común con algún trabajo como el de María Moreno y es que tú, además, les das voz a ellos. Ellos nos hablan también por escrito, ¿no? Las imágenes se alternan también con textos de ellos que nos hablan, ¿no? ¿Por qué darles voz? Bueno, porque yo, siempre que me planteé el trabajo, pensé en esa idea también que te comentaba antes de legado, de legar algo. Entonces, creo que por mucho que fotografiemos que contemos, nadie lo va a contar como en los protagonistas. En ese día, es mejor en que todo el mundo. Claramente lo creo, ¿no? Entonces, se me ocurrió esa parte de darles voz a través de lo que le dirían a una persona joven, a alguien joven. Era una forma además que tuviera como dos caminos esta bendición. Porque, por un lado, ellos se sentían más empoderados, las propias mayores, de verse que ellos pueden todavía, mira, el espíritu del trabajo, pueden todavía dar consejos a la gente, pueden legar cosas a la gente, a las personas y, aparte, al que recibe ese mensaje, le estás dando también un mensaje de, oye, ponte la vida que no te duermas, ¿no? que hay que vivir con más intensidad, ¿no? Yo me parecía que tenía todo el sentido. Bueno, yo creo que además, Susana, además de estar militando, ¿no? Como tú haces también un poco en ese contrato civil de la fotografía, ¿no? Que consiste en pactar con el otro, con las personas que fotografiamos, también pactar cómo lo hacemos, ¿no? Y darles a ellos también su cuota de protagonismo, ¿no? Yo creo que también lo que late también por debajo, me parece, es un poco la constatación de que la fotografía no es suficiente, ¿no? Digamos, necesitamos otras capas, ¿no? Necesitamos también otras informaciones, otros añadidos, ¿no? Creo, ¿tú estás en eso? Hay trabajos en los que sí y trabajos en los que no. Aquí sí que es cierto que a mí se me quedaba, sobre todo, el no ponerle, porque a mí lo que más, fíjate, la capa que yo más echaba era como, en falta, era que cuando yo hablaba con ellos, tenían unas, eso que en el multimedia se aprecia muy bien, ¿no? Tenían unos discursos tan integrados, tan potentes, dichos de una manera tan contundente y sencilla, que me parecía que eso a veces tiene que estar presente porque ni la mejor foto del mundo lo va a poder cantar, ¿no? A veces eso no se nos falta de la foto. Y por eso darle, bueno, pues esas notas manuscritas, o incluso esas entrevistas grabadas en los que ellos cuentan, me parecía que era como que abordaba un valor muy extra al trabajo. Por último, Susana, eres una fotógrafa de cocina lenta y eso se nota en las imágenes, ¿no? El tempo que te tomas, ¿no? Es decir, también la atención, ¿no? El mimo, ¿no? Que le pones al trabajo que requiere tiempo. Has estado con esto enredada como cinco o seis años. Todos tus trabajos duran una cosa parecida, ¿no? Y ha sido, además, entiendo que está debido de ser un trabajo vitalmente impactante para ti y que te habrá dejado huella, ¿no? Porque tú has viajado mucho para este trabajo. Has contactado con gente que ha fallecido, ¿no? En mitad del trabajo. En fin, has vivido cosas con este trabajo. Claro, bueno, cada fotógrafo se plantea su trabajo de una manera. Yo necesito, para empezar, enamorarme de una historia. Si no tengo ese primer medio de impulso de enamoramiento, para mí es como muy difícil entrar en algo que me pilla como con distancia, ¿no? Entonces, y después de ahí, para mí el siguiente paso es imprescindible es como pertenecer a ese mundo, como hacer lo tuyo, ¿no? Sentir lo que ellos sienten, vivir como ellos viven, y eso no se puede hacer en un día, ni en dos, ni en tres. Eso es pegarte ahí horas, viajar, entender, porque además, lo que yo empezaba a hacer al principio no nos podía hacer lo que acabé haciendo al final. Es decir, a mí los proyectos están vivos, tú sabes cómo los comienzas, pero nunca cómo los acabas, porque hay que darles esa libertad de que ellos crezcan y madren como tengan que hacerlo y hay que dejarles esa libertad. Muy bien. Cielo, un beso, muchas gracias. ¿Estaría ya? ¿Todo? Gracias por esta expo, Susana, de verdad, es maravilloso tenerla colgada aquí y tenerte en las filas del CAF. Lo digo de todo corazón. Y para mí también un lujo estar ahí con vosotros y de verdad, mil gracias por dar voz a este proyecto y dejarme estar en esta casa. Muy bien, hasta luego, Susana. Hasta luego. Gracias. Hola, Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿y tú? Bien, pues mira, con un verano muy fresquito aquí, entre otros, con tus imágenes maravillosas, refrescantes, súper familiares, propias de una España también un poco cañí, España familiar, costumbrista, ¿no? Yo creo que también tiene que ver, ¿no? Tu relato con eso, a una España que ya está desapareciendo y que registraste en Rota hace ya, bueno, unos 30 años, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, inicié este proyecto en el año 87 y estuve, como creo recordar, cinco años, creo que fueron, tus imágenes hasta el 92. Siempre que piensas en tu trabajo en historias de playa, lo primero que veo es a un señor que está condenado a llevar a sus hijas, condenado familiarmente bien, ¿no? Que tienen un padre de familia, que tiene que llevar a sus niñas, a tus dos hijas, a la playa, pero a ti la playa no te interesa nada, la playa no te gusta, lo del baño no va contigo, lo del baño de la playa no va contigo y sin embargo, pues como eres, como eres, tienes, conviertes una, bueno, un tiempo ahí un poco muerto lo conviertes en una oportunidad y te pones a hacer fotos y descubres que la playa es un teatro social formidable. Un escenario increíble, sin lugar a dudas, un escenario donde se me, cada vez que iba y bajaba la escalera para acceder a la maldita arena, me encontraba con algo nuevo, ¿no? Con algo que era realmente digno por mi parte de intentar captar y de darle una forma y de ver cómo la gente actúa con el mar, con la arena y aquellos años, ¿no? Que después la fotografía, tú como bien sabes, la fotografía que uno trabaja, pues tiene también ese aporte que le da el paso del tiempo, ¿no? Y que deja un testimonio, por lo menos ese testimonio perdurable, ya de que estamos hablando prácticamente de 30 años y que vemos una diferencia en el paso del tiempo tremenda, ¿no? Con la España actual, ¿no? Me interesa mucho este trabajo tuyo, Juan Manuel, el hecho de que, digamos, la forma de trabajar tuya es, entre comillas, caótica, porque tú, para no llevarte la cámara a la cara y no ser descubierto, tú estás trabajando a ciegas, estás dispuesto. Disparas prácticamente a ciegas. Sin embargo, el trabajo tiene una construcción formal formidable, ¿no? Está todo como muy construido, ¿no? Me tuve que hacer a ello, me tuve que hacer obligatoriamente a ello, utilicé a lo largo de este tiempo, creo recordar, fueron como tres cámaras. Tres cámaras, ¿no? Sí, tres cámaras, al final acabé comprándome una Nikonos, Nikonos que cuando acabó el trabajo mentir, de segunda mala, porque yo no, ya para mí no tenía sentido tener una cámara de subacuástica. Otra, la primera me la cedió un amigo mío y con la Nikonos, no sé si habría trabajado con ella, este tipo de cámaras y además por la propia situación en donde el escenario donde estaba haciendo este trabajo, tenía que de alguna manera fotografiar, evidentemente sin ser visto, procurar sin ser visto y la discreción era uno de los puntos principales que tenía que tener en cuenta. Como bien has comentado anteriormente, la cámara no me la podía llevar al ojo, ¿no? Claro. Tuve que hacerme al encuadre, era un 35 milímetros el angular que tenía, me tenía que arrimar un poquito a la gente, un 28 y mucho menos un 24, pero que yo creo que era precisamente el ángulo apropiado para hacer un trabajo como el que hice. Las fotos que más me entusiasman de este trabajo son justamente en las que rompen elementos que no tienen nada que ver, hay primero y segundo plano de bañistas al fondo, aparece una pierna despiezada con otro ingrediente en primer plano que se cruza y tal, son las imágenes más surrealistas de todas, son las imágenes más fantásticas, literalmente fantásticas, las que anteponen también volúmenes a otros volúmenes que están detrás y que crean como juegos ahí que son disparatadísimos, son muy divertidas. Sí, yo siempre digo que la fotografía hay veces que tiene un plano que es absolutamente tan fuerte y tan definitorio que no hay que buscar absolutamente nada más, ¿no? Habla solo y exclusivamente ese plano que has podido captar en un momento mágico y punto. Pero a mí siempre me ha gustado cuando iba a hacer fotos de reportaje un segundo y un tercer plano, a mí siempre me ha encantado, vengo ahora de República Dominicana donde bien sabe y conoce que estoy haciendo un trabajo del que creo ya hablaremos en su debido momento, para mí muy importante y es mi obsesión, es mi obsesión el que no quedarme solamente con un muñequito como diría mi amigo y colega Raúl Cañivano, ¿no? en la cámara, sino que aparezcan más muñequitos que de alguna manera enriquecen y al mismo tiempo confunden, ¿no? Claro. Se crea ese juego, ¿no? Ese juego y ese escenario. de trampantojo visual, ¿no? Exactamente. Claro, pero es que eso además ese es el caos de una playa, ¿no? Un montón de cosas sucediendo simultáneamente, ¿no? Cuando la gente se mete con los muñecotes, ¿no? en el agua y tal y... piernas que se están sumergiendo, cabezas que salen en el momento justo de pillar una escena amorosa de una pareja besándose tranquilamente ahí dentro del agua y que aparece una mano con una... Con una pistola. Con una pistola, con la pistola, ¿no? Justo en el momento y tengo la grandísima suerte que esa mano con esa pistola que aparece detrás un chico se pone a dar, un chico o no, no recuerdo quién era, lo que sí aparece son unas piernas boca abajo, parece que ha recibido el tiro, el disparo que aquella pistola esa es una de tus imágenes sabes de sobra que es una de tus imágenes que más me gustan, es una imagen mentos y es una... Es muy divertida, es muy surreal, es... Invita, ¿no? Invita mucho, ¿no? Oye, este tipo de trabajos ahora que por otra parte eran... Tenían una parte como muy bendita, ¿no? En el sentido de que unía, ¿no? a diferentes generaciones, ¿no? En el salto de la ola común, en los juegos playeros y tal, sin embargo, a pesar de ese contexto tan familiar y tan amigable, ¿no? Digamos, ¿no? Estas imágenes ahora mismo serían un problema enorme tomarlas, ¿no? O sea, hacer este trabajo ahora sería casi imposible, ¿no? Porque meter una cámara en una playa de esta manera es un problema. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero siempre un reto, ¿eh? Oye, ¿no? Bueno, ya lo era, ya lo era entonces cuando lo hiciste, ¿no? Ya lo era entonces, ¿no? Pero, pero, pero ya lo era, ya lo era, ya lo era porque ya me guardaba yo muy bien de que no, no se me viera, cosa que en más de un momento no ocurrió, ¿no? Pero que la gente, alguno, de hecho, tengo fotos, que está el primer plano de la gente en círculo y están, y logro captarla sin que nadie me mire y una cara asomando así, mirándome como diciendo ¿qué leches hace este tío aquí, no? Pero bueno, es inevitable, algunas veces te la juegas, ¿no? Pero bueno, eso cuando vas haciendo reportaje urbano me ocurre exactamente lo mismo cuando hice el trabajo del deseo en La Habana. Claro. Y va de un taller, en ese momento y la veo ayer y tengo escena y curiosamente que es bien, creo, viene perfectamente al hilo de lo que tú plantearas una chica que está besando apasionadamente a su compañero y hago una primera foto, una segunda y a la tercera, la tercera que le hago es ella ya mirando, él sigue besando pero ella ya me clava la mirada, ¿no? observa, ¿no? Y ante eso ya tan solamente quedan dos cosas y yo creo que la primera es la más sensata es poner cara de tonto y salir suavemente de allí, ¿no? Oye, este trabajo tuyo y antes Carlos Pérez Siquier, ¿no? En Almería también tienen el valor de poner en valor a la playa como un escenario social porque, bueno, yo creo que incluso en ir a literatura, otras artes, otras disciplinas, no solo la música, o sea, la fotografía, perdón, no solo la fotografía, no habían puesto en valor en España la playa como lo que era el gran teatro, ¿no? Un gran retablo social, ¿no? Y sin embargo, vuestros trabajos, Carlos, de una manera que no tiene nada que ver con la tuya, para Carlos, el agua, de hecho, casi no existe en sus imágenes, no hay cielo en sus imágenes, todo lo contrario a ti, el plano está muy cerrado, el tuyo está muy abierto, pero coincidís en poner en valor también, pues esto, lo que la playa tiene de gran escenario social, ¿no? Así es, no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que hizo Carlos con lo que hice yo, ¿no? El color, el negro, el color, el blanco, empezando por ahí ya, a la mar, y como tú bien dices, para nada, nada tiene que ver, absolutamente nada, y yo creo que tan loca es la mirada de Carlos como creo que también fue la mía, ¿no? En ese momento y fíjate que por desgracia no se cumplió con este trabajo que me ha dado muchísimas satisfacciones, pero no me dio uno que hubiera sido absolutamente la guinda para mí en el terreno de lo personal, ¿no? Haberlos expuesto juntos, ¿no? Haberlos expuesto juntos, se lo dije a Carlos y en un momento le pareció maravilloso, oye, pues, fantástico día, sabes, claro, claro, cuando tú quieras, por desgracia vino lo que vino y no tuvimos la, por lo menos yo, la grandísima suerte de haber visto este trabajo. No sé si la geografía se emparenta, ¿no? Se emparenta, ¿no? Pero soy en dos fotos en Mediterráneo y esto también se nota, ¿no? Aunque la playa era atlántica. Sí, sí, es curioso, ¿verdad? La tuya es atlántica. La mía es atlántica porque yo he tenido que ir a Rota que era donde realmente tenía que, me tenía que haber obligado de ir porque, por las razones lógicas, de parentesco con mi querido suero que era roteño y que mis hijas y que, como bien sabes, tienen una casita allí y para mí Rota no es un pueblo mal. Rota es mi segunda, mi segunda patria aquí en este país llamada España, ¿no? Y a la que quiero y quiero muchísimo. He pasado grandes temporadas allí y tengo y tengo y espero seguir teniendo muy buenos recuerdos de ese pueblo al que queremos mucho. suegro que protagoniza una de las imágenes más potentes de todo el trabajo que tiene que ver con lo que también este trabajo, yo dije antes costumbrista y me tengo que corregir, porque hay una parte costumbrista del trabajo y otra que no tiene nada que ver con ese registro. que no tiene nada que ver con ese registro, claro, porque es muy fantástica. Es costumbrista porque efectivamente estoy narrando un tiempo, porque toda la fotografía de reportaje a fin de cuentas en su vertiente mayor o menor tiene una parte intrínseca de costumbrismo. Sí, pero el trabajo tiene una potencia de irrealidad, de tono fantástico, este suegro con estas gafas, con ese sol rebotando ahí que parece el ojo del cíclope en mitad de la playa. Este es un elemento absolutamente fantástico. Sí, y fue un retrato que bueno, podría escribir un libro sobre esa imagen, ¿sabes? Y es curioso porque fíjate que no hice muchos retratos. Fíjate que ahí ya era consciente que tenía que evidentemente cambiar el plano absolutamente, ¿no? Y donde antes iba de esos layos escondiéndome, aquí iba con mi hija de celular, me llevé, cambié la cámara, me llevé, porque hay que decirlo para aquellos que crean o entiendan que en aquel tiempo este trabajo se hizo con negativo, que no es lo mismo, había que medir muy bien el negativo, y no se tiraba con la misma alegría que se puede disparar ahora. Pues cuando hice la serie de retratos, que si bien no es muy extensa, pero creo que también me dio unas grandes satisfacciones con los retratos que hice, ¿no? No fueron muchos, pero fue una docena de retratos que para mí creo que fue como la guinda, que yo quería ponerle a ese libro también y ahí sí, ahí me, has hablado de mi suero, pero ahí me pude parar a un señor que creo que era de Salamanca, que el señor ese así que tiene una barriga generosa también, se está mirando una luz muy oscura, muy densa, muy agarrada, otras dos hermanas que eran de Sevilla, las monjitas, las monjas que iban paseando por la playa, ¿no? Y digo, ¿cómo yo le digo a estas mujeres que me posen aquí? Pues fíjate, accedieron y le hice el retrato, después pude captar a ellas, y tengo algunas imágenes de ellas, pero absolutamente ya robadas, bajo otro prisma, bajo otra mirada. No hay trabajo tuyo que no culmine en un retrato. Juan Manuel, no, o sea, no hay ningún trabajo tuyo que deja de culminar en un retrato, eso ocurre siempre contigo. Es mi homenaje en persona al ser humano. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por cerrarnos al Centro Andaluz de la Fotografía, una colección completa de este trabajo que es un clásico ya de la fotografía española, el Centro Andaluz de la Fotografía lo va a itinerar, lo va a presentar, lo estamos haciendo ahora aquí en el CAF, pero esperamos poder hacerlo también fuera de aquí, porque veis lo que te digo, es un trabajo que es un clásico ya de nuestra fotografía nacional. Sé que además el trabajo, bueno, te ha costado, no tenemos ya tiempo para hablar de esto, pero sé que te ha costado como tres o cuatro ediciones en libro, poder presentarlo, poder culminarlo como tú querías, porque los temas de impresión y de editorial son complicados en fotografía, pero al fin ya lo tenemos bien disponible. Pero lo conseguí, lo conseguí. Lo conseguí. Y todavía quedan algunos ejemplares, no muy poco, pero quedan todavía algunos. Muchísimas gracias, Juan Manuel, es un placer tenerte aquí. A vosotros, y un honor para mí es que vosotros podáis tener la oportunidad y de tener la aura mía para mí un auténtico honor. Díaz Burgos por primera vez en el CAF y no será la última. Hasta luego, un abrazo, amigo. En el Centro Andaluz de la Fotografía nos gusta conectar las exposiciones con otras actividades, salir a la calle, hacer actividades en la plaza, presentar la fotografía de otra manera. Tuvimos una estupenda exposición de Lee Miller que antes de ser fotógrafa fue, ella misma fue, modelo, también fue fotógrafa de moda. Bueno, si fue modelo, fue fotógrafa de moda, podíamos hacer un desfile de modas en esta sala y eso fue a lo que invitamos a hacer a un diseñador estupendo que se llama Daniel Zerdán. Ese desfile fue impactante, es el primer desfile de moda que se ha hecho aquí en esta sala y lo vamos a recordar ahora. El desfile se compone de tres partes, fundamentalmente, y una primera es una línea más fácil de llevar, más para el día a día, con muchísimo color inspirado, la paleta cromática está inspirada en los indalianos y va a continuar una línea surrealista inspirada en la fotografía de Lee Miller y van a salir también una silueta retrospectiva de la firma que cumple diez años este año y cierra el desfile en la noche que es el lujo absoluto. Me he inspirado en muchas cosas, en la pintura, en la fotografía de Miller, en mis clientas, en mi madre, en la mujer sobre todo. Me he inspirado mucho en la mujer y bueno, y en el arte en general. ¿Y por qué has decidido hacer el desfile en este centro? Porque el edificio me parece increíble, me transmite muchísima paz cada vez que vengo a ver exposiciones y lo encuentro perfecto para hacer un desfile entre estos arcos. No lo sé, me transmitía algo muy especial y quería hacer un desfile aquí y lo conseguí y estoy muy, muy, muy contento y muy orgulloso. Y por último, ¿cómo te influyó la exposición Fotografía de Miller? Pues me influyó cuando la vi en Londres hace muchos años y vivía yo allí y es esa línea surrealista que tienen sus fotos, ¿no? Entonces intenté, he intentado trasladarlo a siluetas que se verán esta noche en el desfile y espero que gusten mucho. Hola, Rosa. Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra mucho verte por aquí. Pues sí, estaba viendo un poco la nueva exposición que tenéis aquí Bueno, has visto que es una exposición muy especial en la que hay casi 800 postales y una especie de disección de en qué consiste este especial lenguaje de imágenes viajeras, ¿no? De todas maneras, ahora que te veo, recuerdo que nosotros hemos quedado en que cada vez que vinieras te íbamos a enseñar una obra, ¿no? Sí, por supuesto. Estoy deseando verla. Pues nada, si quieres nos vamos ahora mismo que tengo un ratito y lo vemos. Venga, vamos. Jorge Rueda nace en Almería en el año 1943. Trabajó como redactor gráfico en distintas publicaciones semanales y fue confundador de la revista Nueva Lente, de la que más tarde sería director entre los años 1975 y 1979. Bueno, a ver qué me trae hoy para ver. Pues mira, Rosa, ¿qué te parece? ¿Dirías que es una fotografía, un diseño gráfico, las dos cosas o te sientes igual descolocada que todas las personas que ven por primera vez una obra de Jorge Rueda? La verdad es que me deja un poco descolocada, como has dicho. Cuéntame un poco. Pues mira, tienes que tener en cuenta que esta fotografía que aparentemente parece un diseño hecho por algún tipo de programa de edición o incluso por inteligencia artificial es uno de los montajes fotográficos con los que Jorge Rueda sorprendió y tambaleó un poco el mundo de la fotografía en su época, en la época de un tardo franquismo en el que hay una España que todavía le costaba incorporarse a los lenguajes más contemporáneos y rompedores. Pues Jorge, desde Almería, desde Andalucía, hacía este tipo de composiciones, esta en concreto se llama Pepín, quizás en alusión a este señor que aparece aquí retratado, pero te puedo decir que el complejo, que la producción de esta imagen en concreto es muy laboriosa, muy complicada. Aquí se utilizaron desde cámaras infrarrojas que estuvieron grabando, fotografiando embarcaciones en el puerto de Almería que después se convierten en esta especie de Pepín volador o cepelín que se conecta aquí con un cable al anciano con unas florecitas que crecen. Todo esto se montaba en una especie de escenografía. De hecho, hay imágenes del proceso de creación de esta imagen que después eran fotografiadas y alteradas en el estudio por parte de Jorge. Además, tengo que contarte que el Centro Andaluz de la Fotografía es uno de los pocos centros expositivos que guarda colección de este fotógrafo almeriense fundamentalmente porque él sabiendo que su muerte estaba cercana antes de morir ordenó la eliminación la destrucción de toda su obra y de todos sus catálogos con el objetivo de que una vez muerto nadie hiciera negocio con su imagen. Lo que pasa es que esta colección que forma parte de Human la exposición con la que se inaugura este espacio del Centro Andaluz de la Fotografía se contrató con él y se sigue albergando aquí. Madre mía, pues qué maravilla. Si no me llega a explicar esto no te sé decir si es un diseño una fotografía si es un cuadro es una maravilla. O una imagen hecha por inteligencia artificial. Totalmente. Podemos decir que quizás Jorge se adelantara a todo eso y nos ofreció no solo esta sino una gran cantidad de imágenes bastante que nos hacen soñar y nos llevan a un universo de surrealismo sin parar. Madre mía, qué maravilla. Muchas gracias por enseñarme esta maravilla hoy. Gracias a ti como siempre por venir y como sabes te seguimos esperando aquí siempre que quieras. Por supuesto, volveré. Un besito. Muy bien, esto fue todo. Saludos desde Almería, desde el Centro Andaluz de la Fotografía, un centro de arte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Volveremos con nuevas exposiciones a mitad de septiembre. Que paséis un buen verano. Est-ce que tu m'aimeras ? 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 Gracias.